Hola, espero que te encuentres súper bien Y pues en esta ocasión te voy a enseñar a bordar esta sandía Y pues para esto vamos a ocupar una puntada muy sencilla Y voy a ocupar dos tonos, bueno voy a ocupar tres tonos de hilo cristal Voy a ocupar el rojo, voy a ocupar un negro Y voy a ocupar, ya sería para esto, sería un verde Y creo que también lleva blanco, entonces yo creo que también le voy a poner una línea blanca La puntada solamente se la vamos a aplicar en esto Y ya eso yo se lo voy a hacer con pura cadenita Entonces pues vamos a comenzar Y para esto lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra hebra doble En el primer color que es el color de base que va a ser el rojo Vamos a comenzar a hacer líneas Como les digo esto es en hebra doble Entonces vamos a comenzar a hacer líneas Y entre línea y línea vamos a dejar un espacio pero muy 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 pequeño O sea no tienen que quedar totalmente juntas Sino así vamos a dejar un espacio entre cada una Para que no sean muy amontonadas como son hebra doble De esta forma Y vamos a continuar así Vamos a rellenar toda nuestra figura Si se dan cuenta la mía no es muy grande Entonces pues vamos a terminar de rellenarle esta figura Y ahorita les enseño el siguiente paso Muy bien una vez que ya terminamos de hacer estas primeras líneas Vamos a hacer las siguientes Van a ser muy fáciles porque vamos a hacer lo mismo Simplemente que ahora vamos a trabajar en petatillo Entonces vamos a entrar Yo voy a entrar de este lado Y vamos a seguir trabajando en hebra doble O sea vamos a seguir teniendo nuestra hebra doble Muy bien vamos a comenzar Y lo primero que tenemos que hacer es contar Una, dos, tres, cuatro hebras Paso por encima Y ahora cuento cuatro y paso por abajo Los petatillos pues son muy fáciles Y pues así tengo cuatro por abajo Ahora los siguientes cuatro Dos, cuatro por arriba Cuatro por abajo Y ahorita cuento los cuatro por arriba Ven Nuevamente Uno, dos, tres, cuatro Por arriba Y cuatro por abajo De esta forma Cuatro por arriba Cuatro por abajo Por arriba Y por abajo Y si se dan cuenta Me sobró uno Entonces pues ese ya es El que se quedó solito De esta forma Y pues meto mi hebra Ahora una vez que ya tenga esto Lo que voy a seguir Yo creo que esta la voy a tomar Como si fuera por estas Este, vamos a hacer otras cuatro De la misma forma Vamos a pasar por el mismo lugar Por donde pasamos estas O sea que vamos a ir igual Lo paso por abajo Por arriba Esto ya va a ser más fácil Porque ya están marcadas Entonces vamos a hacer Cuatro hebras De esta forma Una vez que ya tengamos Estas cuatro líneas Vamos a hacer ahora cuatro Pero como les digo Vamos a estar trabajando En petatillo Lo voy a hacer aquí abajo Para que vean mejor Y si se dan cuenta Yo en este caso No estoy haciendo Mis hebras separadas Como las hice En esta parte Las estoy haciendo juntas Entonces La diferencia En este caso Las estoy haciendo más juntas Muy bien Ahora En este caso Vamos a comenzar A hacer el petatillo Que sería Cuatro Que quedaron abajo En este caso Van a quedar por arriba Y las que quedaron arriba Van a quedar abajo ¿Ven? Igual ya no nos va a costar mucho Porque como ya las tenemos marcadas Entonces alzo Piso Alzo Piso Y alzo Y de igual forma Vamos a hacer Cuatro líneas Así O sea Tenemos que tener Cuatro líneas Con la aguja Vamos acomodando bien Para que nos quede Mejor Y le digo Lo mismo Vamos a hacer Cuatro líneas Igual Y después De estas cuatro líneas Volveríamos a hacer Otras cuatro Pero ahora Como estas Las quedaron abajo Arriba Y las quedaron Arriba abajo Vamos a continuar así Hasta terminar toda nuestra figura Y ahorita les enseño El siguiente paso Una vez que ya hayamos Hecho el petatillo En color rojo Ahora vamos a tomar Nuestro color negro En hebra sencilla Y pues vamos a comenzar A trabajar En este lado Y vamos a trabajar De una forma muy sencilla Vamos a sacar Nuestra hebra Y pues si ustedes Se dieron cuenta En las líneas Ya ven que quedaron Cuatro y cuatro Y entonces vamos a trabajar Con las cuatro Que quedaron en vertical Vamos a trabajar Entonces vamos a entrar Por abajo Y vamos a entrar En medio O sea Solamente vamos a pasar Por abajo de dos Una vez que ya tenemos esto Vamos a trabajar En diagonal O sea Nos tocaría esta Nos tocaría esta Entonces igual Vamos a pasar Por abajo de dos Así Siguiente Igual Por abajo de dos Así De esta forma En la siguiente Igual Por abajo de dos Y en la siguiente Igual Por abajo de dos Y ya estaríamos terminando Entonces ya aquí Lo único que vamos a hacer Es meter nuestra Aguja Y vamos a salir En el siguiente Vamos a salir acá Y estaríamos haciendo Lo mismo Serían Por abajo de dos Por abajo de dos Es un paso muy fácil Por abajo de dos Y me quedan Estos dos Entonces pues paso por abajo Y ya jalo Y meto mi aguja Y me paso al siguiente Vamos a continuar así Por toda nuestra figura Vamos a hacer esto en todas Y ahorita les enseño El siguiente Que va a ser casi lo mismo Muy bien Ya como último paso Lo que vamos a hacer Es meter nuestra aguja En este lado Y vamos a comenzar A levantar Las líneas Que quedaron abajo O sea Si ustedes se dan cuenta Como trabajamos Una para arriba Y una para abajo Y una para arriba No todas quedaron levantadas Del mismo lado Unas quedaron De lados diferentes Entonces eso es lo que vamos A trabajar ahorita Entonces en este caso Estas son las que quedaron abajo Las voy a levantar De igual forma Voy a pasar en diagonal A este lado Y voy a levantar también Nada más las que quedaron Abajo Así Paso por abajo Aquí arriba Igual Voy a levantar Solamente las que están abajo Arriba Voy a levantar igual Las que están abajo Es un paso muy 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 fácil Les digo Solamente vamos a levantar Las que quedaron abajo En este caso esta Acá Quedaron Quedó esta Entonces pues también Así Aquí arriba Sería esta Y pues ya meto mi hebra Sería aquí Ahora me paso al siguiente Que sería de este lado Y lo mismo Solamente voy a alzar Las que estén abajo Entonces Sería esta De ahí esta De ahí seguiría esta Nuevamente Sería esta Esta Y esta Así quedaría Vamos a continuar así Ya hasta terminar Ya hasta terminar Toda nuestra figura Y pues al final Lo único que le voy a hacer es Voy a Delinear todo Con este cadenita Yo siempre delineo Con cadenita Y en esta parte También lo voy a hacer Con cadenita Pero le voy a hacer Una línea blanca Y de ahí todo Lo demás verde La voy a terminar Y ahorita les enseño Cómo se ve terminada Ya delineada Y la puntada Pero vean Qué bonita se ve Esa puntada No nada más puede quedar Para sandías Y no puede quedar Para muchas otras figuras Entonces les digo La termino Y ahorita les enseño Y pues bien Una vez ya terminamos La puntada Así es como se ve Les digo yo Al final hice con cadenita Esto verde Hilo blanco Y le delineé Acá arriba Con rojo Espero que les haya gustado Como se pudieran dar cuenta Es una puntada muy sencilla Y pues nos vemos En un siguiente video Les recuerdo Que les dejo aquí abajo Mis redes sociales Por si gustan seguirme Y pues nos vemos En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!